¡Brinca Jojo! ¿Puedes ayudar a Jojo a llevar snacks para sus amigos del circo sin que toque el piso? Debes jugar así. Haz clic en las flechas amarillas. O usa las flechas de tu teclado para brincar hacia el otro lado y conseguir los snacks. Luego, regresa para poder ganar puntos. Asegúrate de saltar sobre el lomo de los animales y sobre las pelotas del circo. Si tocas el piso tres veces, el juego terminará. Haz clic en comenzar para iniciar el juego. ¡Aquí vamos! Nivel uno. ¡Goniad fantástico! ¡Fantástico! ¡Así se hace! ¡Ya casi lo logras! Ahora regresa para entregar el snack. Nivel dos. Ahora esquivo tiene hambre. ¡Ups! Has tocado el piso. Inténtalo nuevamente. Tengo necesidad de compraribles cras dinero. ¡Ya casi lo tocas con la controversia dinero que sí es los que más harganle. Súper! Ahora... ¡Ahora regresa para entregar el snack. sitando. Oigan… ¡Lo has logrado! Ahora regresa para entregar el snack. Nivel 4. Ahora Trina tiene hambre. ¡Excelente! Ahora regresa para entregar el snack. Nivel 5. ¡Oh, oh! ¡Goyal está hambriento nuevamente! ¡Así se hace! Ahora regresa para entregar el snack. ¡Oh, oh! ¡Es la segunda vez que tocas el piso! ¡Inténtalo otra vez! Nivel 6. Parece que Trina quiere comer nuevamente. ¡Haz clic en las flechas para brincar! ¡Buen intento! ¡Pero es la tercera vez que tocas el piso! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! ¡Haz clic en el botón verde para jugar nuevamente! Gracias por ver el video.